A partir del 15 de noviembre, si no ha habido movimiento y no ha habido diálogo, esa palabra de la cual presume tanto la señora Armengol, en el tema de carrera ya hemos anunciado que habrá una huelga en el ámbito sanitario, huelga que no deseamos, huelga que no queremos, pero que os lo voy a decir, es la irresponsabilidad y la bunkerización del gobierno de la señora Armengol, lo que hace que todos los sindicatos, lamentablemente, además esto está anunciado en la rueda de prensa de hoy.